Álvaro Uribe renuncia a la Corte Suprema de Justicia porque según él no tenía garantías, el mecanismo extremo o el recurso extremo no se cumple, por eso no puede haber nulidad. Está buscando evidentemente que el proceso les prescriba, es decir, que no haya un debate en juicio, sino que el proceso se termine por la prescripción de la acción. Y por fin, con la Fiscalía General de la Nación, consideramos que hemos construido un caso lo suficientemente robusto para buscar la sentencia condenatoria en contra del señor Uribe. Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal. Como siempre, suscribiéndose y muy atentos al contenido que todos los días les estamos subiendo. Estamos haciendo entrevistas de las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Gracias por suscribirse y si no se ha suscrito, háganlo de inmediato acá abajito. Si el contenido les parece relevante, los invito y las invito a que lo hagan. Bien, vamos a hablar de una noticia que está recién salidita del horno. El Tribunal Superior de Bogotá rechazó una decisión en segunda instancia, la solicitud de nulidad de todo lo actuado que hizo la defensa del ex senador Álvaro Uribe Vélez, procesado por manipulación de testigos o presunta manipulación de testigos. Yo quisiera que ustedes vieran exactamente el momento en el que el Tribunal Superior decide no anular el caso del expresidente Álvaro Uribe. Veamos. ...de los hechos jurídicamente relevantes en la formulación de la acusación. Tal equiparación no se corresponde con la naturaleza de objeto de los institutos procesales bajo los cuales se desarrollaron las actuaciones de imputación y de preclusión. Proceso penal bajo el rito de la ley 907 de la imputación y se regresará a la actuación de manera inmediata para que continúe el trámite procesal en lo que corresponde. ...decisión en mérito de lo expuesto. El Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve primero confirmar en lo que fue materia de apelación la decisión del 24 de mayo de 2024, mediante la cual el juzgado 44 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, negó a la defensa técnica la nulidad de lo actual. Segundo, contra esta decisión no procede recurso alguno. Notifíquese, cúmplase y devuélvase. Firmán los magistrados Manuel Antonio Merchan Gutiérrez, Isabel Álvarez Fernández y Alessandra Osa Sánchez. Sé que esto es un poco técnico y por eso, como siempre, para entender estos temas y sobre todo para entender en lo que va este proceso, pues no hay nadie más adecuado para hablar de este tema que el abogado penalista Miguel Ángel del Río, quien es nuestro protagonista de hoy. Muchas gracias por estar acá. María Camila, un saludo especial para usted. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ahogado, sobre esto que acaba justamente de pasar, ¿nos puede explicar qué significa esto que haya decidido, que haya decidido el tribunal no anular el caso del expresidente Uribe? Bueno, son varios factores, María Camila. Este es un proceso que ya lleva mucho tiempo. Recordemos que comienza en el año 2018, con ocasión a una denuncia que termina interponiendo en su momento. Esto inicia con una denuncia de Álvaro Uribe Vélez, que finalmente es archivada y se abre una investigación en contra de él, precisamente por manipulación de testigos. Desde ese momento empieza este proceso. Álvaro Uribe renuncia a la Corte Suprema de Justicia porque, según él, no tenía garantías. El proceso llega a la Fiscalía General de la Nación, principalmente por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Porque, a través, según la imputación del abogado Diego Cadena, tenían como propósito que los testigos o algunos testigos cambiaran sus versiones al interior de los procesos. Recordemos que, cuando Uribe renuncia a la Corte, el proceso pasa a la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación solicita, en dos ocasiones, la preclusión de la investigación en la etapa del fiscal Barbosa. Y ya, luego, finalmente, el fiscal Villarreal, en su momento, solicita que se lleve, finalmente, acusación o a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez. A partir de ese momento, la defensa, pues, ha hecho uso de los instrumentos legales que tiene a su disposición enfrentar, por lo menos, la solicitud de víctimas, en el caso de la señora Yanira Gómez, en el caso del senador Ivá Cepeda, el señor Jorge Perdomo, Eduardo Montealegre y demás. La juez, evidentemente, nos otorgó la representación de víctimas. Y, finalmente, una solicitud de nulidad que impetra la defensa. ¿Con base en qué? Con base en que, según el argumento de ellos, recordemos que, cuando estaba en la Corte, la ley penal que soportaba esa actuación era la ley 600. Con relación a la Fiscalía General de la Nación, es la ley 906. Es decir, son dos leyes. Hay dos figuras procesales que son la indagatoria y la formulación de imputación en leyes diferentes. Sin embargo, un juez de la República y, finalmente, la Corte terminó estableciendo que ambas figuras procesales eran similares desde el punto de vista de su estructura. Por esa razón, la indagatoria, en la ley 600, ante la Corte Suprema de Justicia, terminó, entonces, legitimada a través de la formulación de imputación. ¿Qué dice, entonces, la defensa? Dice que la indagatoria, o en la indagatoria, los hechos que la soportan son muy solubles. Es decir, son abstractos, no son concretos. Y que, por eso, termina, finalmente, sorprendida la defensa. Argumenta, adicionalmente, que... Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Bye. La defensa se vio sorprendida por un nuevo delito que termina, entonces, incluyéndose en la audiencia de acusación y que eso es una vulneración a las garantías por parte de la defensa. Es importante establecer que ninguno de los dos argumentos es válido. Primero, porque los hechos sobre los cuales está siendo hoy llevado a juicio el expresidente Álvaro Uribe Vélez están absolutamente limitados y tienen unas fronteras específicas, que son siete hechos jurídicamente relevantes, cada una con sus particularidades. Recordemos el caso Monsalve, la intervención de Deyanira, y otros casos adicionales que conforman precisamente la imputación. Y segundo, no puede haberse sorprendido la defensa porque estos hechos, repito, son conocidos desde el año 2018. La Fiscalía solicitó dos veces la preclusión sobre esos hechos, es decir, la defensa conoce perfectamente el alcance de los mismos. En eso, en eso, se termina soportando en parte la solicitud de nulidad, que buscaba entonces que el proceso se devolviera de la etapa en la que estaba y regresara nuevamente al inicio de la acusación para que se concretaran esos hechos jurídicamente relevantes. La juez de primera instancia, recordemos, rechaza de plano esa particularidad. Ellos interponen una acción de tutela y el juez de tutela les dice, señora juez, permítales que lo argumenten. Lo argumentaron y lo apelaron. Y la segunda instancia, el tribunal dice, aquí no hay nulidad. Para que haya nulidad, se exige la existencia de un principio. María Camila, en qué pena el exceso ya voy a terminar este principio. No, no, está perfecto porque eso nos sirve mucho para entender el tema, esto justo que va a explicar en este instante, por favor. Exacto. Entonces, la nulidad exige la existencia de un principio que se llama el principio de la trascendencia. Es decir, que el hierro sobre el cual se fundamenta la solicitud debe ser lo suficientemente estructural que tenga que anular el expediente. O lo que es lo mismo, la nulidad es el remedio extremo para la intervención procesal. Es decir, que no debe haber ninguna otra alternativa frente a eso. Como dice la Corte Suprema de Justicia en su momento, y lo dijo la juez de primera instancia, los hechos jurídicamente relevantes los conoce la defensa. Es decir, aquí no hay ningún sorprendimiento. Aquí no hay una falta de concreción. Aquí están claras las delimitaciones de los hechos. Por lo tanto, el mecanismo extremo o el recurso extremo no se cumple. Por eso no puede haber nulidad y por eso el proceso tiene que seguir adelante. Ese es un poco el contexto, de pronto vulnerando muchas cosas, pero es un poco el contexto de lo que estamos enfrentando en ese momento. Ok. Eso quiere decir, doctor Miguel Ángel del Río, que el proceso en contra del expresidente debe seguir. El exmandatario, como lo hemos dicho, se convierte en el primer ex jefe de Estado en enfrentar un juicio penal. Pero acá la gente dice, bueno, esto es la segunda casación, esto, lo otro, la nulidad. Es un proceso largo. Sin embargo, ¿qué sigue ahorita? ¿Qué sigue? Hay un punto muy importante, María Camila. También recordemos que estamos enfrentando la prescripción de la acción penal dentro de muy poco tiempo. En octubre de 2025 prescribe este proceso. Significa que ya no habrá más nada que hacer. Por esa razón, la defensa, de manera legítima, la ciudadanía tendrá otro criterio para la representación de víctimas, son maniobras dilatorias. Está buscando evidentemente que el proceso les prescriba. Es decir, que no haya un debate en juicio, sino que el proceso se termine por la prescripción de la acción penal. ¿Qué viene ahora? Viene ahora que, tomada esta decisión, el proceso se devuelve, acordemos que la decisión la toma a la segunda instancia, el tribunal superior, se devuelve el proceso al juzgado 44, que lo tiene de origen, y el juzgado debe dar fechas inmediatas para que entonces arranque la audiencia preparatoria. ¿Qué pasa en la audiencia preparatoria? Es una de las audiencias más importantes del proceso, porque ahí se establecen entonces el enfrentamiento entre los elementos materiales probatorios que tiene la defensa versus los elementos materiales probatorios que tiene la Fiscalía. Entonces, se establecen las solicitudes probatorias, ¿por qué? Se tiene que argumentar en esa audiencia, ¿por qué la Fiscalía y la defensa consideran que sus pruebas deben ir a juicio en un debate sobre el cual se establecerá la inadmisión o la exclusión de esas pruebas? Sobre ese debate, seguramente, ante la decisión de la juez, habrá entonces también recursos contra esas decisiones, volverá el proceso al Tribunal Superior de Bogotá para que defina entonces ese debate probatorio y finalmente entonces irnos a juicio. El tiempo apremia en este caso, María Camila, pero nosotros como representantes de víctimas en trabajo mancomunado, esta vez sí, por fin, con la Fiscalía General de la Nación, consideramos que hemos construido un caso lo suficientemente robusto para buscar la sentencia condenatoria en contra del señor Líderes. Cuando usted se refiere a esta vez, ¿sí significa con el cambio de fiscalía, supongo? Tal cual, con el cambio de fiscalía, recordemos que con la fiscalía de Francisco Barbosa se dieron dos solicitudes de preclusión. Finalmente, esta fiscalía, de alguna manera, ha corregido el rumbo, desde el punto de vista procesal y estructural, lo que consideramos nosotros que era absolutamente legítimo. Por una razón, que no es política, es absolutamente jurídica. Los elementos materiales probatorios están ahí, enfrente de todos los sujetos procesales y esperamos que la Fiscalía General de la Nación, entonces, convenza a la juez de su teoría del caso. ¿Cuándo va a ser esa audiencia? Estamos esperando que hoy definan fechas. Yo creo que hoy, a más tardar, en horas de la tarde, debemos tener las nuevas fechas de la audiencia preparatoria, pero la fortuna que tenemos en ese momento es que la juez 44 ha tomado decisiones muy rápidas y ha puesto audiencias muy rápidas. Había algunas audiencias que estaban ya programadas, pero recordemos que el recurso de apelación contra la negativa de nulidad, pues, evidentemente, se tomó un tiempo y esas fechas finalmente desaparecieron. Hoy debemos tener las nuevas fechas de audiencia preparatoria. ¿Qué cree que va a pasar con la defensa del expresidente? Como es difícil anticiparse a lo que van a apelar o lo que sea, pero ¿cuál cree que va a ser la siguiente jugada de la defensa del expresidente? Pues seguramente van a tratar de buscar la exclusión de algunos elementos materiales de prueba, sobre todo lo relacionado con las interceptaciones, porque para ellos, y eso lo han advertido desde un principio, esas interceptaciones no han sido legales y seguramente van a acudir a la figura de la exclusión para que no tengan cabida en juicio. Nosotros nos enfrentaremos a esa posesión. La Fiscalía y la representación de víctimas tienen los argumentos ya establecidos para esa eventualidad y creemos que ese es el gran debate que se va a presentar en la audiencia preparatoria. Es decir, que todas las interceptaciones que hemos escuchado a lo largo de estos años finalmente sean declaradas ilegales por parte de la juez de la República. Esperemos que eso no sea así y que nos vayamos entonces a juicios con los elementos materiales probatorios establecidos. Estamos muy atentos a la fecha de esa audiencia que, por supuesto, estaremos también transmitiendo en este canal y, por supuesto, también estaremos con usted después de esa audiencia contándonos las reacciones de lo que ha pasado en esa audiencia que es tan importante. Mil y mil gracias por haber estado acá, señor Miguel Ángel del Río. María Camila, muchas gracias por la invitación. Yo creo que usted lo decía muy bien. Este debe ser el proceso penal más importante de la historia judicial de este país. Primera vez que un expresidente de la República tan activo y tan poderoso es llevado a juicio. Será un momento trascendental en la historia judicial y en la historia política, porque más allá de lo estrictamente jurídico, este proceso tiene consecuencias políticas. Un abrazo especial a María Camila y a sus televidentes también. Gracias por estar acompañándonos. Gracias, señor Miguel Ángel del Río. A toda la gente, por supuesto, que estuvo conectada hasta el final de esta entrevista, háganos saber qué opinan acá abajito en los comentarios y también suscríbanse. Si ustedes no lo han hecho, háganlo de inmediato. Es fácil, rápido, gratis. Gracias. Nos vemos más adelante. Chao. 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 Chao.